Para pa 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 Come más sano Para pa 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 Come pescado Para pa 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 Siempre hazle caso Para pa 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 Llegó el tizazo Yo no seguiría las recomendaciones de Alfonso Escaja, di yo Mira, con que no dejes que repercuta Con que no dejes que repercuta todo bien Qué cosas Oigan, hoy es día internacional de la pesca Y vamos a hablar de los beneficios que tiene Consumir En el río ¿Por qué? Sí, sí, sí De consumir pescado Y los beneficios que tiene, la neta El pescado es 10 de 10 De verdad, ya me dijiste tú que te gusta mucho Y no te culpo, la neta Oigan, number one Pues es maravilloso porque tiene muchísimos ácidos Grasos de omega 3 Que esto nos va a ayudar al corazón Al cerebro A la piel A ser forever young A todo Que te crezcan las uñas Las pestañas Neta El omega 3 es una belleza Y mucha gente incluso se lo compra En pastillita Así en cápsula Entonces, en lugar de estar consumiendo Cosas en cápsula En pastilla Consúmanlo de forma natural Por favor Es maravilloso Todos los ácidos grasos También nos ayudan a bajar de peso A decirle bye bye A esos kilitos que tenemos de base Entonces es maravilloso Ahora, el pescado También es espectacular Porque son las proteínas magras Nos ayudan a la reparación Y al desarrollo muscular Entonces, si tú eres una persona Que hace ejercicio Te va a ayudar A que hagas músculo Y cuando te digo músculo No te imagines como Schwarzenegger Porque para llegar ahí Falta mucho tiempo Pero te ayuda a que Se vaya como recreando A que vaya creciendo Mientras más músculo tengas Menos grasa se va a haber O sea, te vas a ver como Más marcadito Más guapetón Y menos te vas a enfermar Que eso es espectacular Muy bien Ahora, otra cosa súper importante Son las vitaminas Y los minerales Que nos aportan Mi querido Alfonso Escajadillo Tiene yodo Tiene zinc Tiene vitamina B O sea, es súper completo Ahora, ustedes como yo Ya no ven tan bien Tú ves al 100 O sea, 10 de 10 No, yo creo que veo Un 80% No uso lentes Pero sin Yo acepto que no estoy Yo también Así yo acepto que choco Porque no veo Oigan, también nos ayuda A la salud ocular Entonces nos ayuda Con vitamina A Y con los ácidos grasos Para que podamos tener Una mejor visión Ahora les voy a decir una cosa Si tú ves en un 50% No es que comas pescado Y vas a ver a un 80% O sea, te va a retrasar Que vayas perdiendo Esta visibilidad Que es diferente Para adictos al tonayán No aplica Así es No, no vas a dejar de ver Oigan, otra cosa súper importante Es que reduce el riesgo De enfermedades crónicas Como la diabetes tipo 2 O sea, va a ser que tú Te sientas bien ¿Cómo lo incluyes a tu dieta? ¿Cómo lo comes? ¿No? Porque luego hay mil recetas Al mil cosas Que cuando lo preparan Ya vale gorrito Entonces, se recomienda Que lo haces O que lo metas al horno ¿No? Preparar filetes Con hierbas finas Con especies Con limón Con aceite de oliva Ay, ya se me está haciendo Agua en la boca Tengo hambre Ahora Si no te gusta Así como preparado Lo puedes comer en ensaladas Puede ser ensalada de atún Ensalada de salmón Lo puedes agregar en lata O natural Ahí depende del tiempo Y la economía También tú puedes elegir Nada más No se recomienda Que coman todos los días Atún de lata Porque tiene mucho mercurio Entonces eviten Que sea como De una dieta De todos los días Lo puedes cocinar al vapor Y al vapor Es la mejor opción Porque conserva absolutamente Todos los nutrientes Que tiene Y resalta el sabor Natural del pescado Si lo haces así Con su papelito de estaño Filete empapelado ¡Uf! ¡Qué rico! Sí 10 de 10 Y es algo importante Que con esto Pueden sustituir Las carnes rojas Que digo En exceso Hacen un poquito de daño Si comen Muy de vez en cuando No pasa nada O unas brochetas de atún ¿Cómo te caerían? Le puedes poner Pescado Algún marisco Verduras Espectacular Esto nos va a ayudar A tener Un estilo de vida Sabroso Equilibrado Y saludable Para estar Siempre on fire Nunca Y non fire Ganador 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 Qué rico Coman pescado Este fue el tips A su ganador Tips a su ganador ¿Cómo es el que más te gusta? Fíjate que el empapelado A mí se me hace una gran opción Porque si lo metes al horno Entiendes que de pronto Pueda secarse un poquito El empapelado Es como cocinarse en su jugo Está delicioso A mí el ceviche Me raya el ceviche Es así Mientras más fresco Para mí mejor ¿Para ti cuál es? Te leemos en redes sociales Vámonos con Un bombón Que ama el pescado Él dice que es pescalón